Debes de ponerte en el zapato del artista, el artista no tiene, no tenemos trabajo, ¿dónde quieren que trabajemos? Muy a su estilo, Flor Amargo le reclama a las autoridades. La compositora sigue bajo el ojo del huracán, luego de que personal del ayuntamiento de Guadalajara se llevara su equipo de música cuando ésta ofrecía un concierto en pleno centro turístico. Con su peculiar forma de ser y con esa actitud que la caracteriza, la cantante envió tremendo mensaje a los funcionarios asegurando que deben ponerse en los zapatos de los artistas. Al respecto, Flor Amargo cuestionó que buscaran complicar lo sencillo ya que solo se encontraban hablando del amor propio y lamentó que para el arte y los mensajes positivos, las autoridades sí tenían un reglamento, mientras que para los amigos de lo ajeno no existen las leyes. ¿Por qué nos complicamos lo sencillo? Estábamos nosotros hablando del amor propio. O sea, para robar ahí sí no hay estrategia, ahí sí no hay nada, ¿no? Los delincuentes, así, ahí sí. Quieren pescar en una pecera. Así fue como el artista manifestó que los policías deben recurrir a las calles y buscar a los verdaderos delincuentes y no arremeter en contra de los famosos. Pues quieren pescar en una pecera de peces, salte a pescar al mar a ver si es cierto. Aunque ha recibido mucho apoyo en las redes por este suceso, también ha sido criticada por usuarios que además le han advertido que ahora que se presenta el Vive Latino 2020, solo irán a su show para bajarla del escenario. Que me bajen. Si ya de peores lugares, de mejores, de peores me han quitado. Si yo toqué Navándaro, estaba yo tocando. Ya me lo sé. Sí. Envidiosos. Fue como la artista tildó a los mexicanos que la han agredido, ya que a muchos connacionales les cuesta trabajo aceptar de manera positiva que un compatriota esté teniendo éxito. Miren, amores, yo les voy a decir una cosa. No tengamos envidia. Claro que si entre mexicanos nos cuesta trabajo aceptar que alguien está saliendo adelante. Finalmente, envió un emotivo mensaje a sus detractores, a quien agradeció su existencia, ya que por ellos es que Flor ha logrado superarse y alcanzar la fama que ahora tiene. Pues yo les digo a todos mis haters, yo los amo, los quiero, porque gracias a ustedes yo me he superado. Cabe recordar que el incidente ocurrió cuando un grupo de trabajadores del ayuntamiento, acompañados de policías, detuvieron el espectáculo callejero que daba la cantante de música pop. Y tomaron sus instrumentos, los azotaron y se lo llevaron. En esa ocasión, con lágrimas en los ojos, Emma Maite Carballo Hernández, de 31 años de edad, lamentó la situación y reconoció que es una mujer preparada, ya que estudió en el Conservatorio Nacional de Música. Siento mucho que hayan azotado mi equipo, que se lo hayan llevado, porque es algo por lo que he trabajado más de 15 años, dijo la artista a través de un video que compartió en redes sociales. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.